Para hacer el partido de jugar oficial, la verdad que bastante bien, intenté hacerlo lo mejor posible, creo que con cuanto más partidos mejor serán mis rendimientos, pero bueno, muy contento y esperamos que sean muchos más aquí. ¿Qué es el mar que empieza la liga del Sporting? Bueno, está claro que los rivales que nos vienen ahora serán los que lucharán por los equipos que estamos buscando nosotros y está claro que esos son partidos donde si nos pasara lo del Valencia, pues sí que os debería mucho más, entonces yo creo que hay que seguir a ganar los tres partidos, pero sin pensar en más allá del domingo. ¿Vas a tu primera maleona? Sí, ya me han comentado que se desplaza mucha gente allí, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a sacar un buen resultado y bueno, yo creo que el equipo está capacitado para eso. Bueno, ya habías pisado en el molinón, pero ¿qué te pareció debut como titular? Tú vienes en el Derby County, que también es todo un histórico inglés, no sé si se parece en algo al ambiente. Pues la verdad que sí, en Inglaterra la verdad que los estadios se llenan hacia la bandera y la verdad que aquí no se queda atrás. El campo lleno, la afición muy bien con el equipo y la verdad que muy contento, yo creo que ver el estadio así cada fin de semana ayuda al rendimiento del jugador y la verdad que estamos muy contentos con ello. Yo creo que cuanto más nos ayuden de esa forma, el rendimiento será mucho mejor.